Serpol Timus serpilum Es antiséptico y tónico digestivo para infecciones de vías respiratorias, tos, bronquitis, farenquitis, etc. Dioscorides dijo Bebido provoca el menstruo y la orina, es útil a los torcijones de vientre, a las rupturas y espasmos de nervios y a las inflamaciones del hígado. Así, bebido como aplicado resiste el veneno de las serpientes. ¡Gracias!